Estefani Cayo ha confirmado este martes su ruptura con el también actor Maxi Iglesias. No, ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de haber que nuestra historia de amor haya podido traspasar tantos corazones y la gente se ha enamorado, le ha ido muy bien a la película, la gente se ha enamorado de estos dos personajes y estamos muy contentos con el resultado, la película es hermosa. Aún así ha asegurado que mantienen una bonita amistad. Ni siquiera éramos la pareja perfecta en la película y sin embargo esas cosas pasan, ¿no? Nos somos amigos, nos queremos mucho. La actriz no ha querido pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el actor turco Keren Bursing. Ese sí es un tema ya que realmente es muy personal y esas cosas ya son muy personales que todavía no sabemos que... que me prefiero no decir nada al respecto, la verdad. Aunque sí ha reconocido que han estado en contacto. Sí lo he conocido y es un... lo que he conocido me parece que es un... es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien. Estefani también ha confesado cómo sería su pareja ideal y ha afirmado que para ella una de las cosas más importantes es compartir los mismos principios.